Y sí, la cena en la noche, a las 21 horas, Club Progreso, 2.700 pesos la tarjeta y bailaremos con el cordobés. Así que quedan todas invitadas, la verdad que estamos teniendo una muy buena recepción de tarjetas. Así que estamos muy contentas porque la verdad estábamos bastante indecisos después de tantos años no sabíamos qué hacer o cómo iban a responder. Eso es importante, digo, porque seguramente este tipo de reuniones no las pudieron hacer justamente por el tema pandemia. Y esto generaba un poquito de incertidumbre a la hora de recomenzar. Y en este caso tenemos que decir que felizmente están todas de acuerdo en realizar esta cena. Sí, la verdad que ya te digo, muy contentas porque recibimos muchísima venta de tarjeta. Así que ahora esto sería una actividad. La cena. Hay otra actividad que ahora la va a explicar Marisa, que también hacemos las docentes jubiladas. Entonces Marisa nos vas a contar de esta otra actividad, sí, tan importante. Bueno, buenas tardes. Sí, nosotros desde... Yo soy de la asociación también de jubiladas, pero también muchas de nosotras formamos parte del Museo Rincón de Historia, de la asociación de... Entonces surgió la idea de armar una vidriera dentro de... con la escuela de ayer, la escuela de hoy. Y desde el museo nosotros vamos a abrir las puertas en el horario de siempre, de seis, a partir de las seis de la tarde, los sábados y los domingos, este sábado y este domingo, para hacer una muestra del material bibliográfico que tenemos. Tenemos materiales, varias cosas para ver. Así que es interesante que por ahí los papás, de los chicos, bueno, de ya toda la comunidad, pero los chiquitos que puedan ir a lo mejor a ver cómo era la escuela de antes. Y bueno, en esa es la invitación. Eso es un aporte también que se hace desde la cultura, nosotros como jubiladas y como museo. Bueno, también queremos... Hoy hemos organizado y queremos que se haga con la concurrencia de muchos. una misa en acción de gracias por los que están trabajando en la escuela, por nosotros que ya somos jubiladas y por los que ya no los tenemos más con nosotros. Esa misa está organizada para el domingo, que es el Día del Maestro, a las diez y media de la mañana, en razón de que también están los chicos. Entonces lo que queremos, y yo le voy a mandar una cartita mañana a la inspectora jefe, es que concurran también los que van a las escuelas, ¿no? A acompañar a sus maestros. La invitación es para los maestros, para los que se sientan maestros y lleven la docencia como pasión adentro, ¿no? Jubilados, activos, preceptores, cualquiera, jardines, escuelas, todo lo que se sientan maestros, poder ir a agradecer esa situación de haber elegido. Y que vayan los chicos para acompañar a sus maestros. El 11 de septiembre, domingo, es a las diez y media de la mañana. En parroquia San Pablo. Están todos invitados. Están todos invitados. Y lo que quería agregar yo es que nos tomemos las ganas de disfrutar de ese acto. Porque venimos de unos años muy complicados, donde estuvimos adentro y nos quejamos. Pero ahora tenemos la oportunidad, aprovechémosla, porque no sabemos después qué pasa en el futuro. Así que, docentes, interésense. Vayan a bailar, vayan a cenar, vayan a misa, vayan al acto oficial. Es lindo participar en algo que están organizando por nosotros. ¡Gracias!